1.54 de la tarde, estamos empezando ya 24 horas en la comunidad, hoy lunes Luis, ¿cómo estás? Hola Liz, aquí estamos como todos los días, dispuestos a darles la información de última hora, suscitada hasta el momento. Y empezamos inmediatamente con este tema. Pongo atención, con más de 15 disparos, el conductor de un vehículo fue asesinado luego de salir de su casa. Los atacantes le cerraron el paso en la vía que conecta con Milote, al noroeste de Guayaquil. La víctima registra 5 antecedentes penales. El carro negro de placas GSX 8401 presentaba orificios de los proyectiles en el parabrisas, en el capó, en las ventanas y puertas. Al conductor le cerraron el paso y le descargaron las armas. Por la cantidad de disparos que le propinaron, él murió a los pocos segundos. El vehículo presenta aproximadamente unos 15 impactos de arma de fuego. El conductor, identificado como José Medina, de 43 años de edad, fue asesinado cerca de las 7 de la mañana cuando recién había salido de su casa. Él fue interceptado en la vía que une a varias urbanizaciones del sector Milote, noroeste de Guayaquil. Pararon la marcha del vehículo de forma abrupta, luego se deben haber bajado por la parte frontal y la mayor cantidad de impactos de bala tiene en el parabrisas, en la parte frontal. Tiene todas las características de una muerte selectiva, deben haberle estado ubicando al individuo para posterior victimarlo. Al lugar llegaron sus familiares. En medio del dolor entregaron información a los policías que tomaron procedimiento. La escena fue acordonada y bloqueada al tránsito durante el trabajo efectuado por los agentes de criminalística y dinacer. En la calle quedaron los casquillos de las balas que le propinaron a la víctima que registra cinco antecedentes penales por tráfico de drogas y por daños al bien ajeno, con la utilización de una dinamita. Sabemos que habría salido hace poco tiempo del centro penitenciario. Luego del procedimiento, el cadáver fue retirado del carro negro y llevado a la morgue de la Policía Nacional. Paul Totibén, 24 Horas. El niño de 11 años que murió al recibir una bala perdida cuando jugaba en un parque en las calles S8 y Domingo Sabio, se encontraba con otros amiguitos quienes corrieron al escuchar los disparos. Al parque llegaron cuatro hombres y dispararon por 35 ocasiones con la intención de matar a un grupo de jóvenes que se encontraba rumido. Una noche de diversión entre infantes terminó en desgracia para una familia. El ataque a tiros ejecutado por un grupo de criminales provocó la muerte de un niño de 11 años quien jugaba en un parque infantil de las calles S8 y Domingo Sabio, en el suroeste de Guayaquil. En donde un vehículo había llegado con cuatro personas y una vez que salen de este vehículo disparan de una forma indiscriminada. Un niño de 11 años resultó con una herida en el área del cráneo y que una vez que recibió la atención médica y el traslado al hospital se comprobó su deceso. El hecho se registró la noche del sábado 29 de octubre. Según las primeras investigaciones, el ataque violento tendría relación con una disputa que existe entre grupos criminales que buscan tener el control del tráfico de drogas en la zona. Estos individuos trataron de atacar a una banda opositora, aparentemente de criminales que están apostados en ese sector. Los hombres que llegaron y dispararon sin medir consecuencias tenían la intención de matar a cinco sujetos que se encontraban reunidos en el parque. Durante el ataque, el niño que estaba jugando con otros pequeños del susto trató de correr. Una bala perdida le cayó en la cabeza y murió. A los individuos que buscaban no les pasó nada. Se levantaron 35 indicios balísticos. Hubiese sido una escena terrible si hubiese sido más heridos y fallecidos. En el barrio los moradores prefieren no hablar del hecho. La gente está temorizada por lo acontecido, sobre todo porque la cantidad de víctimas pudo haber sido mayor, pues a la hora del atentado había más personas en el parque. Este parque está tomado por una agrupación que ha sido identificada por la policía. De lo que se conoce, en horas de la noche, entre 15 a 20 sujetos se reúnen en este espacio de recreación para luego cometer sus fechorías. Durante las indagaciones se ha logrado determinar quiénes llegaron en el carro negro. Sería una agrupación nueva que busca el liderato en el cometimiento de los delitos, como robos, sicariatos y venta de droga. Paul Tutibén, 24 horas. Tres miembros de la Fuerza Pública fueron detenidos por su presunta implicación en el traslado de un cargamento de droga desde la provincia del Oro. Uno de los agentes del hecho conducía el vehículo en el que se transportaban más de 200 bloques de cocaína. Uno de ellos, hay que mencionar Luis, es un mayor de la policía. Son tres los miembros de la Fuerza Pública que formarían parte de una organización delictiva dedicada al narcotráfico. Pasadas las dos de la madrugada del sábado en el Guabo, provincia del Oro, Steven Andrés FS, miembro activo de la Fuerza Pública en grado de policía, quien vestía de civil, fue detenido tras una persecución ininterrumpida al auto que conducía. Un vehículo rojo en cuyo interior se encontraron 221 paquetes de clorhidrato de cocaína. Se encontraba con permiso provisional, el cual está siendo investigado por asuntos internos directamente por conducta policial para ver qué situación o qué servicio se encontraba específicamente en ese momento. Como custodio de la mercancía detrás iba otro automotor que era manejado por un ciudadano colombo-ecuatoriano que también fue detenido. El tercer vehículo involucrado es un patrullero policial que pertenece al distrito modelo de Guayaquil, donde elaboran los tres policías. Los dos restantes, Carlos Alfonso F.A., mayor en servicio activo, quien es jefe policial del circuito Atarazana y jefe subrogante del distrito modelo. Y Alex Mauricio P.S., policía técnico operativo en servicio activo, quien conducía el patrullero. Fueron detenidos a las dos y media de la tarde del mismo día después de que las primeras investigaciones arrojaran que el vehículo policial también estuvo en el oro. De hecho, hay evidencias que revelan que en una gasolinera del sector, los tres policías se habrían encontrado. Justamente ellos se encontraban de servicio en ese día. Se puede verificar que toman contacto en un lugar determinado. Y posteriormente se retira del lugar, retornó al distrito de su responsabilidad. Los servidores policiales aprendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la respectiva audiencia de calificación de flagranza y formulación de cargos. La fiscalía informó además que solicitó prisión preventiva, pero la jueza Gabriela Macías de Loro dictó esta medida solo para uno de los uniformados. El policía del servicio activo, Steve F., por el traslado de la droga. Para el resto, se ordenó medidas alternativas. Automáticamente ellos son puestos a disposición de la comandancia general para que reciban la respectiva sanción. Cabe mencionar que al mayor de policía actualmente investigado, la institución le concedió días de descanso para que pueda atender su situación legal. Como evidencias en este caso, además de la droga, se encontró un arma de fuego, marca Glock, y varias prendas de vestir de uso policial. Luisa María Heredia, 24 horas. 2 y 5 de la tarde. A esta hora queremos hacer contacto con Alex Vargas. Él se encuentra en mucho lote 1 para informarnos de un UPC abandonado porque los policías supuestamente recibieron, Luis, amenazas de bomba. Hola, Alex. Tú estás desplegado en el punto. Por favor, cuéntanos. ¿Qué tal? Qué gusto. Así es, verdadera preocupación acá en el sector de mucho lote 1. Séptima etapa, en vista de que esta unidad de policía comunitaria, como ustedes pueden apreciar en imágenes, está abandonado. Miren ustedes, hay un candado, cualquiera puede ingresar, incluso se puede abrir la ventana. Mi señora, aquí en este sector, ¿cómo así? Tanto tiempo abandonado y no hay policías. ¿De ocurrir algún robo o asalto? ¿No tienen a quién acudir? No, miren, el sector del Colegio República de Perú, ahí nos roban bastante y ellos cruzan por acá. Por ejemplo, en mi caso, yo he sido en mi casa, se me han metido y entonces ya queremos ponerle 220 para ver si en algo explotan, pero también tenemos miedo que nos metamos en algún problema porque estamos hostigados. El día sábado estábamos en una fiesta y se nos metieron dentro de la fiesta y nos robaron los celulares. ¿Los vinieron acá a buscar policía? Sí, y no hay. Dentro de la fiesta se nos metieron los hacheros. Los hacheros, ellos son ladrones. Y allí, allá en el parque, hay una cabina abandonada y ahí cogen, roban, chupan y duermen. ¿Cómo puede haber un UPC aquí abandonado? Vea, está todo con telearaña y todo. Y ahí hay una computadora, hay hasta botellón de agua, ventilador y una radio. No, dice que, por ejemplo, órdenes... ¿Dejaron eso botado? Sí, dejaron botado eso porque no tienen cómo darle mantenimiento a ninguno de esos equipos ni nada ya. Oye, ¿y esas amenazas de bomba? Imagínense, ¿ya vinieron de este lado? Pues a nosotros también nos van a querer cobrar la vacuna por vivir aquí ya. Oiga, ¿pero que le dejaron ese papel a los policías aquí? Parece que sí. ¿Ya? ¿Prefirieron mejor? Ya, pues ellos se fueron de miedo para que no les pase lo mismo que les pasó en sociovivienda. Oye, ¿preocupados entonces? Imagínense, si en la casa nos roban, se nos meten por las ventanas. Se nos meten por las ventanas. No hay ni una cámara. Sí ve que no hay cámara del municipio, no hay cámara. Estamos cerca, en su mar hay cámaras, pero por acá no hay cámara. Y mire, este... La amenaza de bomba aquí a este UPC, también a los locales, dicen... Imagínense, sí. Y no hay cámara, no hay nada. Ok, muchísimas gracias. Reiteramos verdadera preocupación. Mira, aquí hay cosas que perder. Mejor dejamos cerrando esta ventana para que de esta manera los altos mandos superiores de la Policía Nacional tengan muy en cuenta aquí. Mucho lote uno, séptima etapa, UPC ha abandonado por supuestas amenazas de bomba... ...y es la preocupación latente en este populoso sector del norte de Guayaquil. Compañeros, ustedes tienen más. Muchas gracias, Álex, por la información que nos has dado. Esperamos que este servicio comunitario cale en las autoridades para que den una solución. Con las 2 y 7 de la mañana seguimos de la tarde, seguimos informando. Sí, cámaras de seguridad captaron el asesinato al conductor de una trisimoto en el sector del Fortín. Agentes de la policía aseguraron que la víctima se dedicaba al microtráfico de droga en la zona. El violento hecho de sangre fue captado por un ciudadano en el sector de horizontes del Fortín, noroeste del puerto principal. En la cinta se observa instantes en que a la víctima lo bajan de la trisimoto, donde trabajaba para acabar con su vida. Es por ahí que son cuatro tiros que le han pegado. Y ahí no se escuchó nada más. Dice que lo han dejado tirado ahí y ahí salieron los carros y se fueron. Según información de la Policía Nacional, el sujeto se dedicaba a actividades ilícitas al expendio de droga por la zona. Que haya más control más en cada de estos sectores. Por la delincuencia, por tanto lo que hay, tantas cosas que suceden, preocupantes para todos, hasta para uno mismo. Nueva Prosperina sigue siendo el distrito más violento de la zona 8 que corresponde a Durango, Guayaquil y San Borondón. A la fecha ya son 257 muertes violentas. Las imágenes de cómo acaban con la vida de ciudadanos en este punto de la urbe porteña habla de lo violentos que son los grupos dedicados a todo tipo de delitos. Catalina García, 24 horas. El conductor de una moto murió tras ser impactado por un vehículo. Esto ocurrió cuando circulaba por la avenida de las Américas al norte de Guayaquil. Los ocupantes del automotor ayudaron en un inicio a la víctima. Le dieron los primeros auxilios, pero al ver que ya no tenía signos vitales, se fueron de lugar. La policía busca a las personas que se movilizaban en ese vehículo. Dos y nueve, Luis, vamos a cambiar totalmente de tema. Sí, todavía tenemos impregnada en la piel, en el espíritu, toda esa jornada fantástica que fue la Copa Libertadores. Nos reactivamos en todos los sentidos, hasta anímicamente. Nos sentimos henchidos, felices, orgullosos de que todo nos salió absolutamente bien. Y te vas a poner más contento cuando escuches lo que dejó en recaudación económica. La cifra que se maneja por ahora es que esta algarabía brasileña por la final de la Copa Libertadores le dejó a Guayaquil ingresos superiores a los 15 millones. ¡Wow! Los restaurantes ubicados en Puerto Santana fueron los que más aumentaron su movimiento comercial del 20% hasta el 70%. Vanessa Robles se encuentra allí y nos amplía la información. Vanessa, hola, te escuchamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. El flujo económico generado por la presencia de varios turistas brasileños en el marco de la final de la Copa Libertadores, sí que dejó satisfechos a varios dueños de restaurantes ubicados principalmente en el área de Puerto Santana. Nosotros conversamos con varios de ellos en este espacio donde el fin de semana no se podía poner ni un pie y ahora pues luce así luego de que ya muchos regresaran a su país. Pero ¿cómo fue el movimiento y qué dejó? Se lo presentamos en el siguiente reportaje. Ingresos superiores a los 15 millones como cifra preliminar. Eso significó la llegada de más de 10 mil extranjeros a Guayaquil. Para la final de la Copa Libertadores en medio de festejos que se extendían hasta la madrugada, principalmente en el Puerto Santana, que durante cinco días se volvió el punto de concentración de los hinchas del Flamengo, consagrado tricampeón. Mucha alegría realmente ser brasileño. No se casan. Unas 300 personas más o menos. Un viernes normal. Un viernes normal. Ese día viernes, ¿qué? Unas 3 mil personas. Estaba full. No se podía caminar. Un reto desde la parte de los proveedores, tener lo suficiente para poder cubrir lo que ellos necesiten, ¿no? Y la parte de la atención también. Según la Cámara de Turismo del Guayas, los hoteles de cuatro y cinco estrellas estuvieron casi al 100% de su capacidad. Se ocuparon unas 2.500 plazas de alojamiento, señalaron. Incluso este lunes, algunos turistas aún permanecían en las inmediaciones de este punto entre el cerro y el río Guayas. Tres campeones y con Guayaquil también. Sí. Sí, sí. ¿Les gustó la ciudad? Sí, sí. El pueblo es muy bueno. O sea, ellos tenían harta alegría y disfrutaban toda esta familia que venían. La calle Panamá y el Malecón también estuvieron entre las rutas turísticas visitadas por los brasileños, quienes al trasladarse en taxi aumentaron de la misma forma los ingresos de los profesionales del volante. Hubo bastante afluencia de pasajeros. Pudimos llegar a la expectativa de lo que se necesitaba. Unas 10 carreras, 12 carreras al día. Ese día pasaron de las 30. En la mayoría de los locales de comida, el trajín comercial aumentó del 20% hasta el 70% en el centro de la ciudad. Según trabajadores y dueños de negocios. ¿Les va a extrañar? Sí, por supuesto. La alegría de ellos, el consumo sobre todo. Que esperan que el puerto principal continúe siendo sede de eventos a gran escala como estos. En este momento incluso uno de los hoteles ubicados en Puerto Santa Ana aún permanece al menos con la mitad de huéspedes que están alistándose para en el transcurso de las horas de este lunes retornar a Brasil. Que actividades como estas se repitan es lo que coincide en dueños de restaurantes, taxistas y demás personas que viven del comercio en este sector. Esa es la información, amigos. Ustedes siguen. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias. Yo creo que en eso coincidimos todos. Que Guayaquil se convierta en ese centro de tipos de eventos como este. Correcto, Liz. Y yo creo que es muy apresurado todavía sacar cifras. Debemos tomar en cuenta que algunos de los turistas, muchos, partieron ahora a dejar dinero a Quito o a dejar dinero en el archipiélago. O sea, esto es para el resto del mes. Y ahí al final del día podemos sacar, miren, producto de este proceso, tanto. Vamos por más. Mira que... Porque vale la pena. Esa cifra de los 15 millones dicen que es para Guayaquil, pero todavía hay turistas aquí. Y quizás... Todavía están acá, así que eso todavía va a generar, ¿no? Por el día de la fiesta misma, el día de la celebración. Pero la diversidad de atractivos que nuestra ciudad les ofreció definitivamente los hizo gastar. Y emocionar tanto a otros que se quedaron. Así lo confiesa, así lo dice. Y visitarán Quito, visitarán Galápagos, seguramente Cuenca, otras ciudades. En verdad, esto ha sido un hecho multiplicador de beneficios y tenemos que ir por más. Y de buenas noticias, el fin de semana la verdad es que el ánimo estuvo tan positivo, ¿no? Son las 2 y 14 de la tarde y más de 20 empresas públicas y privadas participaron en un taller dictado por la Asociación de Sordos de Guayaquil y el municipio de la ciudad donde capacitaron a decenas de empleados en lengua de señas. La finalidad de estos talleres es que dichas empresas tengan inclusión y mejor atención hacia las personas con problemas auditivos. Es más, les puedo avisar que aquí a unos 5 años esto será una ley, como ya sucede en otros países donde la inclusión es un verdadero concepto humano. Ley, señores, aprender a utilizar las manos, a aprender a utilizar gestos para comunicarnos con los menos favorecidos. La entrega de certificados se la realizó en el Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil, donde asistieron las personas que formaron parte del curso de lengua de señas ecuatorianas. Es grato saber que nosotros hemos impartido estos talleres de lengua de señas para cada uno de los empleados de las empresas que están aquí presentes. El curso fue dirigido a empleados de empresas públicas y privadas que fueron capacitados en lengua de señas para atención al cliente. La finalidad de estos cursos es que en dichas empresas exista mejor atención e inclusión. Pónganse en su lugar. Imagínense que se encuentran en un espacio en donde nadie entiende su idioma, en donde nadie entiende su lengua, y quieren ir al médico y no saben cómo explicarles cómo se sienten. Y quieren ir a hacer las compras en el supermercado y no saben cómo comunicarse con el cajero. Quieren ir a comprar una medicina y resulta que la persona que los atiende no sabe y no entiende y no les da lo correcto. En los talleres participaron más de 20 empresas. Las capacitaciones estuvieron a cargo de la Asociación de Sordos de Guayaquil. Con los dictados se busca un compromiso que incluya, piense y se trabaje con la comunidad sorda. Nos sentimos bastante alegres. Nuestro corazón está bastante agradecido por esta accesibilidad a la comunicación. Es importante que todos los oyentes aprendan lengua de señas. Lo aprendido se pondrá en práctica en el momento de la atención al cliente y las áreas donde se acerque alguna persona con problema auditivo y con dificultad para comunicarse. La idea con esto es que quienes los atienden ya sepan lengua de señas, ya sepan cómo comunicarse con ellos y de esta forma generamos autonomía, independencia en las personas con discapacidad. Paul Tutibén, 24 horas. Aprendamos de ellos. En nuestro segmento Aprendamos de ellos les contamos la historia de Alba Angulo, quien a sus 76 años regresó a las aulas. Veamos esta hermosa historia. Con esta máquina de coser, Alba Angulo, de 84 años, ha logrado educar a sus siete hijos. Ella se las ha ingeniado para cumplir este propósito, pues nunca ha tenido un trabajo fijo, ya que solo cursó la primaria. Yo hacía emprendimientos, vendía perfumes, tenía mi tiendita y andaba para allá y para acá vendiendo, pero tenía hasta un negocio de restaurante pequeño. Sus hijos ahora son profesionales exitosos, pero ella no se quiso quedar atrás y a sus 76 años volvió a las aulas para poder obtener su tan anhelado bachillerato. Y lo logró. Incluso actualmente está a punto de egresar como diseñadora de modas. Esta tenaz costurera asegura que nunca es tarde para estudiar. No hay edad, porque yo ya le digo, yo una vez que ya preparé a mis hijos, yo digo, bueno, me voy al colegio. Y así fue. Una mujer que se ha convertido en la inspiración de sus once nietos y cinco bisnietos, quienes no solamente admiran su lucha como madre, sino también su batalla contra una enfermedad catastrófica, pues la protagonista de esta historia es una sobreviviente del cáncer de seno. Ella es mi inspiración a que a pesar de que se presenten obstáculos o cualquier adversidad, yo seguiré mis estudios y no dejarlos de realizar. Ella siempre estuvo pendiente de nosotros y nos preparó. Y después ella dijo, bueno, esta es mi oportunidad y comenzó sus estudios. Entonces para todos sus hijos, que somos siete, todos nos sentimos orgullosos. Ella sabe que la vida es una escuela en la que siempre se aprende algo nuevo. No se rindan, que de verdad sean adelante, porque es lo máximo, sino es lo que, la preparación es lo que más le va a apoyar en la vida. Alvita sabe que si bien es cierto la piel se arruga y las canas delatan la edad, el espíritu nunca envejece. María de Los Ángeles Rendón, 24 horas. Qué linda historia la de doña Albano y cómo se vuelve inspiración para las generaciones que vienen, para su hija, para sus nietos, bello lo que ella está dejando sembrado. Es definitivamente una superhumana. Ha vencido todos los problemas de su edad, de su existencia. Y aquí está, dándonos un ejemplo de que siempre es posible dar más. Que Dios la bendiga, que la llene de todas las fuerzas para que siga siendo ejemplo y luz en su hogar y en esta sociedad. Gracias por tener esa actitud ante la vida. Eso, Albita, que desde acá le enviamos un fuerte abrazo. Y esa actitud también, regresar a las aulas ahora, la edad, es un número. La actitud está por encima de cualquier cosa. Son las 2 y 22 de la tarde, con esto nos despedimos.